Lo mismo que se debe que no haya Jonathan González, o Gutiérrez, o Estefan, o Luis Cárdenas, lo mismo, lo mismo, son 25, 26 goles del plantel, y nada más juegan 11, a eso se debe, que nada más puedo meter a 11, y el resto los 14 tienen que esperar, gracias. El rival cuenta, también el rival tuvo una decisión que tuvo la pelota, hubo una decisión que enfrió el partido, pues, de repente se tiraron alguna lesión, en fin, hacían cualquier cosa para parar el ritmo, está bien, es parte del juego, ahí no hay queja ninguna, algún cambio ahí, y algún balón que no desapareció, y cositas así, pero es fútbol, aquí todos tratamos de competir y ganar con estos argumentos, y si les dan calambres a tres o cinco jugadores de ellos, pues, será porque así debe ser, o se lesionan, y luego se levantan, y te cortan ritmo, y está muy bien, es así, así será siempre, el fútbol. Nosotros, se ve que había otro partido, jamás escondemos balones, no inculcamos esas cosas, inculcamos otros balones, en los cuales el fútbol lo debemos disfrutar, y lo que tratamos de poner es intensidad, ritmo, continuidad, cuando se lesionó, pero, se le salió la cabeza del peroné, tienen desplazamiento, están en el hospital, a ver, Félix Torre, también, una lesión, que también están haciendo estudios, y así, no, no parece, ni atinado, las decisiones que hizo, más allá de su trayectoria, la verdad, está totalmente cerrado, porque si conoces nuestra intensidad y nuestro juego, jamás hemos podido un balón, y jamás nos hemos quitado de jugar, siempre le hemos dado la cara, y siempre le hemos intentado dar la oportunidad, y le tenemos totalmente prohibido a los modales que protesten a los árbitros, a los ayudas, le pregonamos permanentemente esas cosas, por más que a veces, nosotros a veces tratamos alguna cosa, pero es porque somos sanguíneos, es porque sentimos y amamos la protección.